¿Qué tal amigos? Hola amigos, soy Luis Escalera, en esta ocasión me encuentro en una zona de la Sierra Tarahumara en el estado de Chihuahua y en este programa especial los llevaré a los principales atractivos turísticos de la región, cultura, artesanías, bellezas naturales, comida, diversión, todo lo que usted necesita saber para su viaje al estado de Chihuahua. El Tren Chepe viaja de la ciudad de Chihuahua a Los Mochis, Sinaloa, en un recorrido por toda la sierra de Chihuahua en espectaculares paisajes. Es la forma preferida de viajar para turistas extranjeros, sobre todo de grupos de jubilados que viajan en busca de la tranquilidad de los pueblos mexicanos. Es una experiencia muy bonita con ellos porque son gente que a pesar de ser mayores y que son retirados y que digamos ya estarían cansados, son gente que tiene mucho ánimo, vienen manejando, duran seis meses manejando, le sacan al frío en su tierra y vienen a disfrutar de nuestro clima aquí en México. Al llegar al Divisadero Barrancas, los turistas se topan con un mundo completamente diferente al que conocen. La comida típica, las artesanías y los bellos paisajes forman parte de este espectáculo único en el mundo. Estamos muy bien tratados y vemos que la seguridad es formidable. Dice que lo encuentran muy bien, muy acogedor a las personas de Chihuahua y que la seguridad es formidable. De ahí, la visita obligada es a la estación del teleférico para viajar por lo alto del conjunto Barrancas. Son dos cabinas, cada una cuenta con capacidad para 60 personas y tiene tres años y medio ya operando. Fue inaugurado en septiembre del 2010. A lo largo del recorrido vamos a poder apreciar muchas viviendas de Tarahumaras y aquellos viven dispersos en todas las barrancas. El recorrido es de poco más de 3 kilómetros a una velocidad de 24 kilómetros por hora. Dura 8 minutos y lo más profundo de la barranca son más de 1.200 metros de profundidad hasta el río Urique. Esto solamente es parte del recorrido en el Parque Extremo Barrancas. Sumamente bonito, maravilloso. La vista es increíble. Cuando uno pasa a una persona desconocida en la calle, siempre dicen buenos días, hola. No es así en Estados Unidos. Han sido muy gentiles, muy amables todos. Sí, muy amistosos. No hemos tenido ninguna mala experiencia. Desde ahí se aprecia el río Urique y el fondo de la barranca, en donde a pesar de que en lo alto esté bajo cero o nevado, en el río se goza de temperaturas tropicales todo el año. Y es ahí a donde los Tarahumaras caminan como parte de sus tradiciones culturales. La zona de Barrancas del Cobre, que es la zona barranqueña más importante del mundo, y también la cultura rarámuri, que atrae a muchísima gente porque es una gente muy noble, es una gente de buen caminar, como es su significado rarámuri, es los que caminan bien. El bien caminar de los rarámuris es caminar bien por el mundo, respetando la naturaleza y agradeciendo la salud, la vida y la oportunidad de mostrar al mundo entero las bellezas de Chihuahua. Bueno, como parte de este recorrido por las zonas turísticas de la Sierra de Chihuahua, yo personalmente les recomiendo que lo realicen con un guía especializado. Para eso tenemos aquí a Manuel Jurado, quien ha sido nuestro acompañante durante este recorrido. Y Manuel, platícanos un poquito sobre todas las maravillas naturales que podemos tener aquí en el estado de Chihuahua y que son tan codiciadas por turistas extranjeros y que muchas veces nosotros aquí en el mismo estado no las conocemos. Ah, pues gracias, bienvenidos a Chihuahua. Aquí tenemos en el estado tres zonas muy importantes, que es la zona desértica, un tercio del estado es desierto, un tercio del desierto es valle y el otro tercio es la montaña. Tenemos aproximadamente 60 mil kilómetros cuadrados de Sierra Madre Occidental, dentro de las cuales, en 36 mil kilómetros cuadrados, está la zona barranqueña más importante de todo el mundo. Aquí se concentra la mayoría de los cañones, sobre todo en el área donde estamos parados ahorita, es que en la zona de barrancas. Aquí hay tres principales, tenemos hacia el norte, tenemos la Tararecua, hacia el sureste tenemos la barranca del Cobre y aquí atrás de nosotros, aquí comienza la barranca más profunda de todo el país, que es la barranca de Urique, que tiene aproximadamente unos 60 kilómetros de largo y tiene 1879 metros de profundidad. Precisamente la profundidad de esta barranca la hace que tenga pues una flora, fauna muy especial, incluso el clima, el clima aquí a donde estamos en comparación con el clima abajo de la barranca. Así es, nada más de donde empezamos a viajar, del teleférico hacia aquí, tenemos una variación de 200 a 300 metros, nada más en eso vamos bajando en grados de calor. Cada 100 metros vamos bajando un grado en calor, si estamos a 30 grados allá arriba, aquí vamos a estar a 31, eventualmente a 32, vamos bajando y conforme vamos bajando también va cambiando la vegetación. Aquí se observa lo que es la vegetación mixta de pino, encino, manzanita, lo que es el madroño, mientras que conforme vamos bajando, se empiezan a ver cactáceas, se empiezan a ver algunas plantas ya con espinas más típicas de la zona desértica, bajamos hasta el fondo del río y ahí tenemos una vegetación ripariana. Entre la ripariana y la vegetación desértica, semidesértica, tenemos también una vegetación que se llama selva media caducifolia. Muy interesante y eso atrae a mucha gente de diferentes latitudes a ver esta gran variedad que tenemos aquí. Como México es uno de los países más diversos en el mundo, así Chihuahua es uno de los estados más diversos en lo que es el bosque mixto, que es lo que vemos más aquí arriba. Muy diferente y muy agradable sentir aquí la presencia de convivir con la naturaleza, pero también mucha gente viene por la cultura. Aquí está presente la cultura rarámuri, la cultura tarahumana y esto es un gran atractivo también para todos los turistas. ¿Qué más podemos encontrar en esta zona del Parque Extremo Barrancas? Pues como dice, los rarámuri hacen de esta área un importante lugar a visitar, sobre todo por el respeto que tienen ellos para todo lo que les regaló a Dios. Todo esto fue creado por Dios, muchas veces por eso un teleférico, todo esto tal vez no es aceptado al principio, pero conforme va pasando el tiempo dicen, bueno, esto nos atrae divisas. Esto nos permite convertirnos a nosotros en mejores artesanos para atraer el ojo del turista ante la canasta, la pulsera, el collar, el violín. En todo lo que ellos hacen en cuestión de artesanía, aparte pues se les ha preparado a ellos como guías. Ellos son guías de caminatas hacia las zonas habitadas por su propia gente, por los rarámuri. Rarámuri es una palabra muy interesante, muchas veces los conocemos como tarahumara o como rarámuris. Vienen ambos nombres de un mismo significado, que es la gente que camina bien. Ellos viven en un universo de siete niveles, dentro de los cuales estamos en el centro, que es un universo redondo y plano. En este universo, si caminamos bien, entonces balaseamos el universo. No demasiado bueno, no demasiado malo, lo mantenemos nivelado, que eso es precisamente lo que va a pasar en unos días. Cuando se baila, cuando se canta, cuando se toca música, para balancear el universo. Porque mucha gente no hace eso. A los ojos de los rarámuri, mucha gente no camina bien, no ve no más que el lado materialista de la existencia, pero no lo espiritual, que es lo que ellos más valoran. Entonces, mucha gente viene aquí también por esa riqueza de los tarahumaras, la riqueza espiritual que ellos tienen, porque nos pueden enseñar a caminar bien. Manuel, también vemos que el turismo aquí es para todas las edades. Vemos desde niños, jóvenes, adultos y personas de la tercera edad. ¿Cómo se puede combinar también todo esto? Siendo que se tiene la idea de que un turismo extremo es para jóvenes, pero aquí hay para todas las edades. Sí, es para todas las edades. De hecho, la tirolesa, que es una de las actividades extremas aquí, la tirolesa de siete tirolesas, cinco kilómetros, de hecho, cuatro kilómetros y medio en siete tramos. La edad menor es tres años, pero iba con su padre como en un backpack, iba en una mochila, el niño, tres años, y aproximadamente 94 años de edad, es la edad máxima que se ha aventado en la tirolesa. Aparte, pues el teleférico es algo que cualquier persona puede hacer. No se mueve, es muy tranquilo el paseo, pero también hay para deporte extremo. Hay cuatro rutas en bicicleta de montaña, las cuales los manejan también los rarámuri, para lo cual ellos fueron entrenados como guías de ruta de bicicleta de montaña. Una de esas rutas está aquí bajando, que es la ruta del lomo, es la más extrema. Hay dos más que dan la vuelta aquí al cerro. Esas tres rutas vienen y terminan aquí, en esta estación de retorno del teleférico, y ya se regresan con todo y bicicleta hacia la estación de inicio. Y hay otra ruta, que es la más tranquila para toda la familia, que es nada más allá arriba en la mesa. Bueno, pues ahorita ya nos tocó ver turistas de Canadá, europeos, franceses, norteamericanos. Este programa va dirigido principalmente a la región de Ciudad Juárez, El Paso y Las Cruces. Este turismo que está tan cerca de este lugar y que a veces es tan poco conocido. Para hacer una invitación a los residentes de esa zona, Ciudad Juárez, El Paso y Las Cruces, para que vengan a conocer estas maravillas naturales. Pues abiertamente estamos aquí para recibirlos. Tenemos mucho personal preparado, desde los guías de deportes extremos hasta el guía convencional para los grupos más tranquilos, como los grupos de jubilados, que se la pasan aquí, pero excepcional. Mientras que en el hotel están con una hora feliz con sus margaritas, aquí abajo caminan, aprenden mucho sobre los rarámuri con sus guías locales, que los caminan por senderos fáciles. Hay gente que viene aquí a jóvenes, me ha tocado de hecho manejar jóvenes de la Universidad de Nuevo México en Albuquerque, y hemos acampado por muchos días y disfrutan mucho del lugar. Es un lugar muy seguro, como ustedes lo pueden constatar. Ok, pues muchas gracias Manuel. Este recorrido turístico por la Sierra de Chihuahua apenas inicia, así es que no se vaya. Vamos a hacer un recorrido de siete tirolesas, dos puentes colgantes, y unos 500 metros de caminata aproximadamente, dividiendo las siete tirolesas, para gastar siempre el teleférico y les van a ascender. Los codos abiertos, y el pecho hacia atrás, como si fueran acostados. Piernas cruzadas y obbladas. Bueno, aquí mi amigo Edwin ya nos dio todas las instrucciones, vamos por la primera tirolesa, es una sensación de adrenalina muy padre. Llegando al otro lado les cuento cómo me fue. Hasta luego. Tenemos un circuito de tirolesas de siete tirolesas, la más cortita es de 115 metros, y la más larga es de 1113 metros. En el circuito de las siete tirolesas, recorres también dos puentes colgantes de aproximadamente 400 metros, de caminata sobre el puente, de un lado de la barranca a otro. La explicación se queda corta comparada con la sensación de vivir la experiencia. Viajar a más de 100 kilómetros por hora sobre un arnés, y a más de 480 metros de altura, es lo más parecido a volar. Y además, en la llegada de cada estación de tirolesa, se respira aire puro, se relaja, y se prepara uno para un reto más. ¿Qué te parece esta experiencia, Berni? Excelente, ya después de haber vivido la primer tirolesa, vamos por las siguientes. Bien, los acionados, los acionados. ¿Listo? Listo. ¡Uhú! Estos son los puentes colgantes, impresionantes en medio de la barranca. Paso a paso, avanzamos tambaleantes, pero seguros. Este es el segundo puente colgante. Ya pasamos tres tirolesas. Al fondo se ven las barrancas del cobre y por donde pasa el teleférico. Vamos a seguir y regresamos en el teleférico. Las veredas entre cada una de las tirolesas y los puentes colgantes invitan a la meditación. Son pequeños caminos que los nativos han utilizado por siglos para avanzar al fondo de la barranca. Para poder llevarles estas imágenes, nuestro equipo de producción y camarógrafos debieron vivir la misma experiencia, pero con el agregado de cargar las cámaras y el equipo de grabación. Todo para que usted pueda imaginarse estar a estas alturas y en plena libertad. Muy buena experiencia, les recomiendo. Esta es la tirolesa más larga del recorrido. 1100 metros y a más de 100 kilómetros a escurora. Y se colgó el micrófono aquí para narrarles un poco de la experiencia debido a esta velocidad a más de 480 metros de altura. Sin duda que el Parque Extremo Barrancas, en el área del Divisadero en la Sierra de Chihuahua, es un lugar ideal para los amantes de la naturaleza y de la tranquilidad. Pero para quienes preferimos el deporte extremo y la adrenalina, es mucho mejor. Seguro te enamoras A Chihuahua, una tierra increíble Te enamorarás de sus imponentes barrancas De su impresionante parque de aventura De sus majestuosas cascadas Te enamorarás del esplendor de su pasado De sus impresionantes desiertos De su Sierra Tarahumara Ciudad Juárez La Puerta Grande de México Seguro haces amigos Disfruta del Muref y vive nuestra historia De la aventura en el Parque Trepachanga De su magnífica gastronomía Seguro haces amigos www.chihuahua.com Pues esta es la famosa piedra volada Desde aquí es la foto obligada para todos los turistas Bueno, no para todos, sino para los más arriesgados Y aquí pues el productor del programa Bernardo Terrazas Se arriesgó a venir hasta acá Nos arriesgamos los dos ¿Cómo es la sensación Bernie de estar a estas alturas Viendo la inmensidad de las barrancas del cobre? Realmente Luis es impresionante Se siente el viento, se siente la libertad Y bueno pues no todos A lo mejor tendríamos el valor de llegar hasta la última piedra Pero es la piedra volada Aquí en las barrancas tenemos una excelente vista Y pues bueno invitar sobre todo a todas las personas No solo de nuestro estado, de nuestra ciudad Luis, de Juárez, del Paso Sino a todo mundo a que venga y viva esta experiencia Porque aunque pareciera algo extremo Pues yo creo que es algo que debemos de disfrutar ¿No? La naturaleza Sí, tiene sus límites Aquí hay varios señalamientos, indicaciones En donde se dice hasta donde es recomendable para familias Hasta donde es recomendable para niños Y ya esta parte pues es la parte más extrema Sobre todo los jóvenes, más jóvenes se arriesgan a ir hasta aquella piedra Porque se mueve Cuando están ahí la piedra se mueve un poco Por eso se llama piedra volada Y está pues a más de 300 metros de altura Así es que la sensación aquí es de mucha adrenalina Así es, sobre todo pues el hecho de que sientes la libertad Y te digo como en estos momentos Digo ya ahorita se calmó un poquito el viento Pero hace unos minutos se sentía un poquito más Sí, de hecho esta visita no la pudimos hacer ayer Porque estaba bastante fuerte el viento Pero hoy está muy tranquilo, muy recomendable para las visitas Y pues sobre todo para vacaciones, fin de semana Un recorrido rápido por aquí Hay muchos lugares que visitar Así es, los invitamos Y bueno, seguimos con este programa especial que tenemos para ustedes Bueno y para quienes desean una forma más tranquila Más cómoda Menos cansada de recorrer las barrancas del cobre Pues qué mejor que un paseo en estas cuatrimotos por estas veredas Estamos llegando a varios miradores Que en vehículo es imposible de llegar Entonces las cuatrimotos son la mejor opción Para recorrer todos estos sitios Las personas que les gusta caminar Todas estas veredas tienen paisajes espectaculares Pero quienes tienen un poquito de problema para caminar O condición física no muy buena Pues qué mejor que utilizar estas cuatrimotos Llegan hasta los lugares más escondidos de las barrancas del cobre Hay paseos, como nos explicaba el guía Ligeros, 20-30 minutos Hasta paseos extremos de 4-5 horas Para profesionales ya de las cuatrimotos Nosotros vamos ahorita aquí en un paseo Pues muy tranquilos, muy ligero Solo un pequeño recorrido por la orilla de la barranca Ahorita les vamos a mostrar unas imágenes De dónde podemos llegar con estas cuatrimotos Bueno, aquí vamos a ir al mirador del Nido de Águilas Este aquí vamos a tener dos miradores Uno vamos a ver el teleférico de un ángulo Y después vamos a ver el Hotel Divisadero Barrancas Bueno, aquí tenemos una de las vistas más impresionantes De lo que es el recorrido en el teleférico Aquí tenemos la primera base del teleférico Sigue hasta la segunda base Es donde recorre 3 kilómetros el teleférico Hacia este lado tenemos el Hotel Divisadero Barrancas En la mesa que se ve al frente Tenemos la comunidad de Mogótabo Es una comunidad indígena Aquí abajo tenemos una casa taromara Y enfrente tenemos los 3 cañones 3 cañones El cañón del cobre hacia arriba Cañón de Tararecua E inicia el cañón de Urique Aquí la gente que tiene temor a la piedra volada Porque se mueve Aquí se puede venir a subir esta piedra al borde de la barranca Pero esta no se mueve Esta no tiene movimiento Bueno, pues de las cientos de veredas que existen aquí en la Sierra de Chihuahua Una de ellas nos trajo hasta aquí Hasta el Valle de los Monjes Manuel, platícanos un poco sobre Este Valle de los Monjes Que es tan famoso aquí en la zona de Arareco ¿A qué se deben estas formaciones, Manuel? Bueno, estas formaciones tienen mucho que ver con lo que nos dejó la última glaciación Esta erosión vertical Es el típico corte que hace el hielo sobre la roca El resto del trabajo lo han venido haciendo antes a la glaciación Y después de la glaciación Lo que es el principal agente de erosión que es el agua También el viento Y poquito ayuda también los líquenes que vemos en la roca Que le dan esos colores amarillo, verde, gris El Valle de los Monjes es su nombre actual Pero su nombre real es Visavirachi Que es el lugar de penes Pero no precisamente hablando de un pene Pero más que nada hablando de la fertilidad Esto representa al pene de un ser humano Pero a la vez habla de la fertilidad Cómo todo conjuga precisamente en estas épocas primaverales Para reproducirse Para el Tarahumara es muy importante La reproducción no solamente de las plantas De las familias, de sus animales domésticos De granja Pero también del universo en el que vivimos Y vemos que para llegar hasta aquí Y a otras zonas que hemos estado visitando Se puede llegar caminando, en bicicleta, en cuatrimoto Ya vimos varias opciones Fernando, ¿qué te ha parecido todo este recorrido Que hemos realizado hasta el momento? Sí Luis, pues ha sido bastante espectacular Convivir con la gente de estas comunidades El ver cómo viven, las necesidades que tienen Y las maravillas que disfrutan ellos día a día Que nosotros también podemos venir a conocer Más adelante aquí en el programa Les tendremos algunas imágenes también Del llamado Valle de los Hongos y de las Ranas Así es, y Manuel, nos comentabas algo Que hemos visto en todo el camino Sobre algo de la cultura tarahumara Y vemos que las mujeres Siempre cargan a sus niños en las espaldas Eso lo podemos ver en las ciudades también Pero aquí es mucho más común Y nos platicabas del significado Que tiene esto para las familias tarahumaras Claro, cuando una mujer Está en trabajo de parto El bebé que está ahí adentro Ya sea niño o niña No quiere salir realmente Porque está en un lugar bastante cómodo Oyendo un gran sonido Que es el latir del corazón de la mamá Ahí se alimenta Ahí está confortable Está con el calor Que irradia el cuerpo de su mamá Entonces al salir No quiere realmente estar fuera Entonces la mamá lo que hace es Se pone al niño rápidamente en la espalda El niño automáticamente quiere regresar A ese lugar de confort Por eso se aferra a la espalda de la mamá Y la mamá se pone un chal Amarra ahí al bebé Y el bebé se regresa ahí A dormir plácidamente Con el grato sonido del latido Del corazón de la mamá Con el calor nuevamente Que irradia a la mamá Y aparte cuando le da hambre La mamá se mueve el chal alrededor Y vuelve a comer en ese lugar tan preciado Que es el estar ahí junto a su madre Pues eso es solamente una parte De la gran cultura tarombara Que estamos visitando En este recorrido especial Por el estado de Chihuahua Y que tenemos realmente mucho que aprender Sobre las costumbres De esta tribu rarámuri Aquí del estado de Chihuahua Vamos a continuar con este recorrido Vamos a ver a dónde más llegamos hasta ahora Bueno pues continuamos en este recorrido Por las bellezas naturales Que tiene nuestro estado de Chihuahua Y nos encontramos aquí en el Valle de los Hongos En San Ignacio de Arareco Y bueno aquí estamos con Josefina Josefina están esperando Que lleguen ya los turistas ¿Qué le dirías tú a la gente De las diferentes ciudades del estado Del Paso, Texas? Pues que vengan a visitarnos Para que vean la naturaleza de aquí Sí pues hay muchas cosas Que pueden ver de la naturaleza No nomás es aquí Pueden ir al lago El elefante A los monjes Porque vengan a Pues a comprar Y a ver la naturaleza Así es Así como Josefina Muchas familias Viven precisamente De estas artesanías Así que cuando usted venga Aquí a estas comunidades Apóyelos Comprando los artículos Que ellos producen Continuamos con más ¡Gracias! 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 De la Rodadora El museo interactivo Más grande de Latinoamérica Del Parque Trepachanga Aventura a lo grande De su magnífica vida nocturna Seguro Haces amigos www.chihuahua.com ¡Gracias! Estamos trabajando Estamos trabajando Ha sido un trabajo muy duro Pero alguien lo tenía que hacer Alguien lo tenía que hacer Que mejor que fuéramos nosotros ¿Verdad Bernardo? ¿Cómo te la pasaste? Pues estamos ya Despidiendo este programa Desafortunadamente Nos tenemos que Regresar a nuestras actividades diarias Pero ustedes pueden venir Y disfrutar De todas las maravillas Que tiene nuestro estado de Chihuahua Así es Aquí pueden llegar Hasta Cril Hasta las Barrancas del Cobre A todas las maravillas Del estado de Chihuahua A través de carreteras Las carreteras están En el magnífico estado Está el tren El Chepe Que también es muy exclusivo Pero hay también Para de varios precios Hay las formas de llegar Todas las formas de llegar aquí Y para todos los bolsillos Son múltiples Luis Y aparte pues bueno Ya próximamente El aeropuerto de Cril Que estará en funcionamiento Y bueno pues también Muchas amenidades Que tienen cada uno De los hoteles Múltiples servicios Van a encontrar Todo lo que necesiten Para pasar unos excelentes días Incluso una vista Como esta del lago de Araeco Así es Y queremos agradecer A todos los que nos apoyaron En este programa A todos los que hicieron posible Este viaje A nuestro guía Manuel Jurado Gracias por toda la información Que nos dio Es un privilegio andar con él Por todo el estado de Chihuahua Porque aprende uno mucho De la cultura De las bellezas De todo el estado de Chihuahua Así es Y van a estar viendo Su información aquí en pantalla Para que lo puedan contactar Gracias también por supuesto A las autoridades Que nos dieron Todas las facilidades Para hacer este programa Bueno y se nos acabó el tiempo Pues los vamos a dejar aquí Con una panorámica Del lago Araeco Aquí a unos cuantos kilómetros De el pueblo de Cril En la Sierra Tarahumara Del estado de Chihuahua Nos despedimos Bernardo Hasta luego Luis Vámonos Vámonos Hay que seguir trabajando Nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!